presentamos rocha abierta bienvenidos a todos los que me están sintonizando a esta hora a través de cada W continente a nivel nacional estamos hoy es martes ni te casas ni te embarques como decía don Plin hoy es también un día que usted nos puede sintonizar por youtube por instagram y por spotify bueno como siempre el saludo cordial a todos aquellos que nos honran con su sintonía y un saludo cordial a fernando correa mi hermano bueno también tenemos aquí que nos acompañe en el panel como siempre mi primo querido y adorado siempre bien ponderado eduardo castillero blanco un saludo cordial a los oyentes de cada W continente y de este programa el primero en sintonía en la franja de la tarde trocha abierta en especial este saludo para una oyente de muchos años alfonso te manda saludos a ti también analida brin a mí me do al faro preciado como nombre un abrazo para ellos también bueno y nos acompaña también el licenciado mérito gonzález rodríguez saludos a todos desde chitré para los multiversos en el mes de la biblia el señor agustín el santo agustín sosa peñalba no y él se cree santo de verdad no es que él se cree santo yo no es que yo me creo santo es que soy santo de acuerdo a la biblia así que eso es lo que si la vida lo dice el escapulario enredado el conocimiento es la perdición del hombre qué tal amigos oyentes de cada W continente y este programa trocha abierta les saluda el santo agustín sosa peñalba mejor conocido como el chino macaco porque ya no lo dice el dictador una vez más gracias a dios que estamos aquí vivos y caminando y este servidor alfonso castillo que esconde del vigo bueno hoy tenemos a un invitado que yo aprecio mucho decimos que vivimos en una democracia con libertad de pensamiento de criterio de tendencia etcétera pero cuando no piensan como nosotros entonces lo lo convertimos en un enemigo y hoy tenemos aquí a a saúl méndez que buenos días saúl secretario del zuntra no sí correcto muy buenos días alfonso eduardo agustín melito gracias por la oportunidad un saludo a todos los oyentes y a quienes nos van a accesar por redes sociales en este importante programa honrado por la invitación como que dices tú de un incidente y que una pared a la página primo de eso la gente a los difuntos se les respeta una pregunta que te voy a hacer esto para iniciar la entrevista yo escuché os no sé si escuché mal al presidente que ya habían arreglado el tema de los fondos tuyos que estaban retenidos en la caja de ahorro Yo creo que es importante esa pregunta y agradecido por la oportunidad un poquito de contexto antes de responderla recordamos al país que el día 13 de noviembre del año pasado quien estaba en la presidencia Cortizo y Carrizo junto a Melillo que estaba al frente de la caja de ahorro el director del IPACOT y otros empezaron una persecución contra Suntra, cerraron sus cuentas en el banco llamado caja de ahorro con Banco del Estado dos días después la estrella de Panamá publicó un titular corrupto y malicioso en el que indicaba que se habían cerrado las cuentas por movimientos extraños vinculados al terrorismo y con eso empezó un terror, un terror de Estado, terrorismo de Estado en el que el resto del sistema financiero nacional entiéndase el que funciona pues en Panamá la banca se negó inmediatamente a abrir cuentas en otros bancos y en los que se tenían abiertas imposibilitó poder depositar en ellas y empezó digamos ya una persecución que tiene más de 10 meses contra Suntra en un acto vil y cobarde en el que por primera vez y espero no equivocarme en esto se utiliza el sistema bancario internacional panameño para perseguir políticamente a él en este caso a Suntra y sus dirigentes debo decir que nosotros se cerraron 18 cuentas de Suntra en la caja de ahorro se violó el secreto bancario y además de eso cerraron la cuenta de 17 miembros de la junta directiva de Suntra esta persecución ha sido de tal magnitud que incluso a personas naturales estos 7 dirigentes 17 dirigentes de Suntra no se les permite abrir cuentas todavía hoy en los bancos incluso los trabajadores que no son miembros de la junta directiva de Suntra no se les permite tampoco en la banca poder adquirir compromisos y es cada vez que se ha ido a los bancos en términos generales sin excepción ninguna se les niega cualquier servicio por un lado por otro lado debo decir que en efecto hubo una reunión el día 17 de este mes del mes perdón pasado el mes de julio con el presidente de la república y ahí se le habló de este tema nosotros solicitamos una reunión junto a la ministra de trabajo el ministro de la presidencia que estaba ahí el gerente del banco nacional y le expresamos pues todo lo que ha venido ocurriendo con Suntra y en ese momento él dio la orden de que se rehabilitar una cuenta que teníamos en esa institución y se permitiera pues hacer depósitos quiero decir que desde el 13 de noviembre hasta el 17 de julio este año se pudieron depositar en la cuenta del banco nacional una cantidad de cheques importantes que teníamos en mano y otros se están tratando de recomponer digamos que están vencidos y hay que volver a exigirle a la empresa que lo haga pero eso no queda allí el tema es que cuando se hacen los depósitos después llegaron los términos de condiciones términos de condiciones que en términos generales es como si hubiese una intervención en Suntra si tú tienes tu recurso ahí pero no puedes disponer de ello como corresponde y naturalmente eso es inaceptable para nosotros manifestamos al presidente después cuando estuvimos ahí quizás hace dos semanas atrás en la presidencia con la delegación de compañeros de Conuncia estaban viendo el tema del seguro social de que ese problema no se había resuelto del todo y que además estábamos solicitando una reunión con el gerente nuevo gerente de la caja de ahorro y bueno estamos en esos trámites todavía la semana pasada hicimos llegar una nota explicando en detalle lo que nosotros consideramos una relación abierta a los derechos que tenemos y naturalmente pues por eso es que este problema no se ha resuelto y debo decir que los recursos más importantes todavía reposan en la caja de ahorro porque no se han podido depositar así que estamos digamos se abrió una pequeña ventana pero que no apunta a resolver el problema de fondo que existe así que en esas condiciones encontramos en este momento o sea no se ha resuelto en resumida cuenta no se ha resuelto de fondo no se ha resuelto y no se ha resuelto porque reitero después de la reunión de 17 de julio regresamos al mercado bancario y hay la misma situación incluso compañeros a nivel personal que tienen una pequeña producción de café se le ha negado incluso abrir a nivel de cuentas personales de su familia y demás cuentas en los bancos es decir que aquí hay esto en realidad no recuerdo yo a ninguno que se haya percibido de esta manera producto de esta situación politiquera y es a mi juicio un acto delincuencial cometido en asociación ilícita por quienes estaban gobernando en el pasado para crear todo este problema que todavía perdura debo decir también que el jueves de la semana pasada nos notificamos en la Fiscalía Segunda contra el crimen organizado donde una vez más se utiliza el Ministerio Público para perseguir políticamente a Suntra y sus dirigentes allí a través de un informe amarillo falso de la UAF presentaron ante el Ministerio Público ahí se ha abrigido una investigación de blanqueo de capitales contra Suntra y hemos demostrado hemos demostrado porque fuimos los que aportamos las pruebas de que los recursos de Suntra son legítimos ilícitos y frente al poder de la verdad no les queda más que archivar el expediente como efectos se archivó en esa fase que llaman preliminar de investigación y naturalmente todo esto demuestra la persecución de la que hemos sido objetos y seguimos siendo objetos hasta este momento tanto los dirigentes de Suntra como personas naturales como dirigentes de Suntra y la misma organización que se le ha tratado de doblegar utilizando este mecanismo pero que hemos mostrado la capacidad de poder resistir y de tratar de seguir avanzando en realidad nos estamos moviendo por todas las formas posibles legales existentes a efecto de resolver este problema hay unas demandas que se están trabajando que se van a presentar pronto que tienen que ver con el daño generado casualmente eso iba a dirigir mi pregunta Saúl si se van a presentar algún tipo de demanda contra alguna persona en particular no tienes que mencionar el nombre pero contra personas particulares que en efecto están vinculadas directamente a este atropello sindical de ustedes y más allá de llevarlo a la banca privada cuando incluso hay un ente regulador de la banca que estipula o mantiene las formas de como una cuenta se puede abrir porque aquí en este país tenemos que tomar en cuenta algo de que aquí si se apertura cuenta para lavar dinero porque aquí han sido juzgados y sentenciados bancos que no han querido dar mayor nombre y publicidad sin embargo ustedes que creo no puedo decir más allá de lo que conozco que los fondos de ustedes vienen del tema sindical entonces la pregunta es claramente si ustedes tienen programada esa demanda contra personas muy puntuales contra personas contra el banco que generó este problema contra incluso el medio que tituló de la forma corrupta en que lo hizo este tema esto fue una operación quiero decirlo que fue una operación de eso que llaman de guerra de nueva generación donde mezclan no solo el hecho del cierre sino filtrar la información a los medios festinar eso utilizar el ministerio público para tratar de arrinconar y tratar de ver si podían finalmente extinguir al Suntra no lo han logrado esto es importante decirlo y con relación a la fuente de ingreso de Suntra es decir no hay fuente como la nuestra que es el trabajo nosotros pagamos o descontamos de nuestro salario el 2% del salario si como luego saúl retenedores no me quiere quedarte congelado de pronto no sé si fui yo o fuiste tú no lo sé pero decía que los los empresarios surgen como agentes retenedores de la fuente del salario de los trabajadores y eso se remite cada mes al sindicato y de ahí es donde provienen los recursos así que nadie va a poder probar en Panamá ni fuera de Panamá que los recursos de Suntra no son legítimos y por eso es que derrotamos justamente las pretensiones del proceso que se pretendió abrir amarillo en función de que como indico fue archivado la semana pasada pues esa investigación del proyecto de capitales así que en verdad seguimos seguimos con firmeza seguimos con la misma forma en que hemos desarrollado nuestro trabajo hasta ahora cumpliendo nuestros deberes en función de velar por los intereses de los trabajadores de la construcción y su familia hoy justamente cumplimos 52 años en el sindicato de estar dignificando la vida del obrero y su familia de defender la soberanía de defender el Estado del pueblo manameño y de eso nos sentimos orgullosos una pregunta a Saúl aquí yo no sé porque aquí se estira de que antes de que tú seas culpable te hacen cualquier tipo de jugarreta y yo no sé cómo cómo funciona el presidente tiene la autoridad para decir a la caja de ahorro que liberen esos fondos o tiene que ser a través del órgano judicial fíjate el problema es que se ha jugado en una zona una zona bien digamos estructurada en función de los siguientes los bancos están por encima del Estado panameño los bancos no respetan la constitución panameña no respetan el proceso administrativo ni el proceso judicial es decir es una especie de juicio sumario cuando un banco o los bancos quieren tomar una decisión como la que tomaron en la que se escudan en la legalidad conquistada por ellos mismos en el que simplemente te dicen no lo que pasa es que hay una cláusula de contrato que dice que yo puedo rescindir cuando yo quiera entonces como eso es un acto voluntario yo lo hice esa es la sustentación que dio Melillo en cada proceso que hemos abierto administrativo penal en torno a este tema y nosotros acudimos a la superintendencia bancaria donde hay un señor apellido Castillo si mal no recuerdo y este señor desafortunadamente dio una entrevista en la que decía que bueno que lo de Suntra le esperaba que se resolviera pronto pero lo que pasa es que a alguna gente no le gustaba como Suntra protestaba cuando usted escucha una cosa de esas del superintendente de banco a Mauri Castillo creo que se llama ese individuo usted dice acá que se creen estos individuos es decir cuando usted escucha una declaración como esa usted se pregunta en qué artículo la constitución de la ley hay una una norma jurídica del cual puedan pararse Castillo para hablar de esta manera entonces ahí está detrás la persecución politiquera barata corrupta presentamos una acción jurídica ante él por la violación del secreto bancario y se salió por la tangente nunca se pronunció en torno a eso y la junta directiva de la superintendencia de banco que es la segunda instancia donde se apeló simplemente no contestó el recurso cayendo en lo que se conoce en el mundo jurídico como el silencio administrativo y esto obviamente lo tenemos claro en función del tema nosotros hemos accionado una serie de recursos que todavía no terminan de definirse en la parte civil porque ya manejamos información información importante en función de que este tema el cierre de la cuenta de la justa no solo fue Melillo fue la junta directiva de la caja de ahorro es decir aquí hay asociación ilícita para delinquir y esto todavía no se ha terminado y quiero rescatar un comentario que hacía Agustín el sistema bancario panameño y esto no es que yo le estoy diciendo ahí se lava plata del narcotráfico voy a mencionar algunos nombres rayo montaño es uno de ellos ustedes recordarán eso el que le escribió una carta al tío Pipo Bírcil en su momento Castrellón Henao entre otros entre otros un famoso banco continental que ahí se lavo toda la plata del narcotráfico después lo compró otro banco que hoy es el banco más grande del país la plata de la corrupción Odebrecht Blue Apple Financial Pacific Panama Papers todo eso se ha lavado en el sistema bancario y como todos entendemos eso sigue ocurriendo todos los delitos que implican robo del recurso van a parar del recurso del Estado van a parar del sistema bancario los recursos de Suntra que provienen del sudor del trabajo están en estas condiciones en las que nos encontramos en estos momentos entonces yo creo que este es un tema que debe advertirle no solo a cualquier ciudadano sino incluso a toda persona jurídica que esta gente cuando se colusiona para actuar de forma corrupta y en venganza logran hacer daño como el que se está haciendo en estos momentos y no hay constitución y no hay proceso y no hay nada sus derechos fundamentales son conculcados por la banca cuando se dan este tipo de actuaciones y cuando son coordinadas todavía peor listas negras discriminación toda esa situación la hemos estado viviendo y la seguimos viviendo desde Suntra producto de esta persecución delincuencial delincuencial de la que estamos siendo objeto todavía hoy pero yo pensé que esa fue la sensación mira esa la percepción que yo tenía que el presidente ya había solucionado el problema pero entonces tú me estás diciendo que no bueno yo creo que hay varias cosas una cosa es que el presidente haya dado una orden y otra cosa como la ejecutaron en el banco por un lado por otro lado cuando yo le comuniqué en la segunda reunión que sostuve porque la primera reunión fue el 17 de julio y luego el mes pasado en agosto hubo una reunión con un psiconato ahí yo volví a tocar el tema él mostró un asombro hubo una conferencia de prensa después de esa reunión un periodista le preguntó y él dijo que bueno que a él le sorprendía que eso no estaba resuelto que había dado la orden que se resolviera por un lado y por otro lado que en efecto le habíamos pedido una reunión con el gerente de la caja de ahorro el nuevo y que se estaba tramitando que él había pedido un informe allí así que esto no está definido no está resuelto del todo como le estoy manifestando la semana pasada enviamos una nota explicando nuestro punto de vista con relación a los famosos términos y condiciones y bueno es un tema que reitero está sin resolver pero digo o sea yo estoy confundido ¿ya ustedes tienen disponibilidad algo del dinero? una parte se depositó en el Banco Nacional lo que no se puede depositar es todo el recurso si no se tiene claro cómo son las condiciones los términos y condiciones que se están estableciendo por un lado la parte mayoritaria del recurso está en la caja de ahorro porque nosotros no hemos procedido a retirar los recursos porque ahí se generó el problema a dónde vamos a ir con eso entiendo que ellos tienen unos cheques y lo que queremos es sentarnos a discutir cómo ellos nos van a regresar nuestros recursos qué cosas se pueden hacer por un lado y por otro lado pues finalmente que nosotros podamos accesar como cualquiera accesa a los servicios de la banca en términos normales cumpliendo con todos los requerimientos de ley pero no como intervención donde yo te digo que tú puedes hacer esto o no puedes hacer aquello que yo te pongo si lo haces dos o tres veces lo bajo a tal lugar es como que tú tuvieses intervenido desde el punto de vista judicial y eso reitero es inaceptable así que digamos que todo este tema sigue en desarrollo pues no hay todavía una solución definitiva ok cuando un banco quiere terminar la relación ellos automáticamente te deben hacer un cheque de gerencia devolviendo a usted el dinero para que tú lo puedas depositar en otro banco esto es lo que ha sucedido con ustedes el problema es que nosotros hemos visitado más de 40 bancos creo que son 42 los que prestan el servicio este aunque hay más de ciento y tanto de bancos los que prestan el servicio como los bancos que estoy mencionando todos han negado a abrirle cuentas a Suntra y en otros bancos donde hay recursos de Suntra simplemente han permitido que podamos mover los recursos que ahí estaban es decir no se ha podido depositar esto ha sido un cerco verdaderamente duro pero bueno nosotros diseñamos un plan hemos resistido pero el problema persiste incluso vuelvo a reiterarlo hace la semana pasada un compañero varios compañeros de la Junta Directiva denuncian que cuando van a los bancos presentan su documentación dicen bueno hasta aquí porque ustedes son de Suntra y no nos interesa esto los bancos te dicen simplemente no no tengo no me da la gana de abrirte cuenta o no quiero o cualquier excusa no me interesa etcétera y no hay apertura de cuentas hasta ahora en otros bancos y no hemos podido lograr accesar el sistema como normalmente se tenía hasta el día 13 de noviembre del año pasado que se cerraron las cuentas la superintendencia va con una entidad del gobierno o sea ahí si tiene el presidente injerencia entonces lo que yo no tengo todavía claro es que que efecto ha surgido la declaración del presidente que yo vuelvo y repito yo tuve la sensación me puse contento inclusive porque a mí no me gustan estas cosas en España se llama muerte civil cuando a ti te atacan de esa manera te desaparecen de las páginas amarillas yo pensé que ya con lo que el presidente había dicho ya las cosas caminaban automáticamente eso pensábamos nosotros también pero no fue así y el tema de la muerte civil incluso implica en muchos países donde se aplica por ejemplo en Perú hay ese tipo de legislación y en Brasil tú pasas por un proceso para que te declaren la muerte civil tú pasas por un proceso proceso en el que tú tienes derecho a defender a presentar pruebas y a mostrar tu inocencia aquí no hay eso aquí lo que hay es un acto de hecho de hecho y sobre la base de ese acto de hecho es como nosotros hemos tenido que enfrentar este problema y reitero si existe una superintendencia de banco pero ya mencioné al señor Castillo que está al frente de esa entidad al que le presentamos un recurso porque él estaba obligado a sancionar al banco caja de ahorro por haber violado el secreto bancario y ese salió por la tangente diciendo que no que el banco podía rescindir la cuenta es decir todo se colusionó todo se coalicionó yo le llamo asociación ilícita para delinquir al más alto nivel para someter a Suntra en el momento en el que se encuentra y naturalmente esto es posible gracias a esa colusión existente y corrupción también de altos funcionarios del gobierno como ya mencioné a Carrizo a Cortizo a Melillo Castillo en fin Ministerio Público todo esto se fraguó de una manera que hemos resistido pero que no hemos todavía acabado de romper esos nudos que se ataron y que han generado este problema que tenemos y bueno al igual que esto mucha gente tenía la percepción creo que hasta el propio presidente porque cuando yo le toco el tema nuevamente en la reunión que sostuvimos que estábamos en conuncia él quedó asombrado como que esto no se ha resuelto y bueno lo que estoy narrando es lo que está ocurriendo en estos momentos tú sabes que en materia de seguros perdón en materia de seguros como en materia de banco una publicación se convierte en un hecho que ya automáticamente quedan negándote ya sea una póliza de seguro una cuenta bancaria una publicación entonces esa publicación que sacó el periódico La Estrella hace mucho daño me explico mucho daño uno piensa que es una publicación cualquiera no no es una publicación te buscan en google te buscan en la en la página que ellos buscan siempre y resulta aquí mira lo que dijo La Estrella de Panamá que Saúl Mendes y su tracta metieron el lavado de dinero el terrorismo que no sé qué vaina ya eso yo he tenido varios casos así que los he tenido gracias a Dios resolvimos casi todos faltaba más uno ves y esto eso es injusto porque porque yo no yo tengo que presumir la inocencia de la persona si no puedo contribuir a ayudar tampoco creo que sea la línea perjudicar y si se perjudica porque repito he tenido la experiencia de eso una publicación te convierte ya en una como yo dije en una muerte civil te paralizan todo todo absolutamente no malo banco otras otras entidades una agencia de carros te quiere financiar de sus propios recursos no te lo financia y así sucesivamente comienzan a verte como un terrorista como Abibay Guzmán si bueno fíjate que el derecho de libre expresión implica también responsabilidades y por eso es que ese periódico nosotros lo demandamos y todavía hay otras demandas que se van a presentar contra ellos porque tú no puedes mentir de la forma en que tú mientes descaradamente malintencionadamente corruptamente y después pretendes que nada ocurrió por un lado por otro lado yo definí esto como una operación de guerra de nueva generación aquí se combinaron todo aquí nada es al azar quiero decirle aquí nada es al azar todo fue planificado por eso llamamos asociación ilícita para delinquir por un lado por otro lado esa impotencia que tienen los bancos es lo que yo digo que no respeta el derecho no respeta la constitución no respeta nada es decir ellos están por encima de todo eso y te hacen un juicio sumario es decir eso no existe en la constitución en la constitución lo que existe como garantías que tienen todos los ciudadanos por ejemplo que una vez usted está imputado tiene el derecho a la defensa a defenderse y a ser derrotado en juicio juicio imparcial entonces cuando los bancos actúan de la manera que están actuando entonces ellos están por encima del estado de la constitución ellos son un supraestado y eso es inaceptable los derechos no se pueden conculcar de la manera que se están conculcando y yo creo que sobre esa materia habrá que buscar revisar esos elementos y por otro lado fíjate una publicación y lo que ocurre que tú mismo das testimonio de eso Alfonso y qué pasó con toda la plata que han lavado en los bancos cuántos bancos han cerrado cuántos gerentes están presos cuántos dueños de bancos están presos por haber permitido lavado de sus empresas bancarias cuántos cuántos precisamente 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 Saúl es a lo que yo me refiero con relación a eso mismo aquí hubieron casos sonados casos sentenciados casos de bancos donde se pudo comprobar la aceptación de millones de millones de dólares sin embargo ustedes que a pesar de que podemos tener algún tipo de diferencia política no significa que tú no tienes derechos constitucionales en Panamá que se deben valorar y respetar con qué moral el gobierno que acaba de salir puede venir a decir cosas cuando hay un sinfín de denuncias hechas por el presidente de la república que hay que ver si se investiga y llegan a las consecuencias que llegó ustedes a un tipo de movimiento como el cierre de las cuentas para ver si se van a atrever entonces ahí tú ves la doble moral de estos sinvergüenzas que son los que han hecho un desastre como gobierno pasado un desastre que esperemos que el presidente actual actúe en pleno derecho y no no es que él es el juzgado o él es el juez sino que él se ha dado cuenta de cosas turbias y hay un procurador que guarda cierto silencio con relación a cosas turbias y que no actúan entonces ahí yo digo es eso con lo que tú dices que es de los bancos que se comprobó que recibieron activos producto tal vez del narcotráfico o tal vez de temas de activos producto de la corrupción entonces es el problema entonces es la moral que se pintan y se marcan y se golpean los pechos estos sinvergüenzas políticos de hablar y decir que quieren este país cuando son una partida de sinvergüenzas corruptos estoy de acuerdo contigo en el criterio que adviertes en función de que estamos hablando de hechos probados que no solo fueron noticias sino hechos probados por ejemplo voy a citar dos nombres de nuevo Castrellón Henao fue un hecho probado él entregó dinero a través de cheque a la campaña de Pérez Valladares eso está probado confesado pregúntate si le cerraron las cuentas individuales o empresariales al que le entregaron la plata no se la cerraron eso está probado Rayo Montaño que tenía empresas y que tenía una isla y que tenía no sé cuántas cosas a los banqueros le cerraron esos bancos de esa plata de narcotráfico no se la cerraron a ver hace pocos meses se transmitió un juicio en vivo por el caso uno de los casos de los tantos casos que hemos visto en el que los bancos se lavó la plata de la corrupción cuántos banqueros sentaron en el banquillo el acusado por eso a ninguno a ninguno y tampoco se sabe de sanciones administrativas ahora si usted comete un delito usted tiene que ser juzgado penalmente no administrativamente la sanción administrativa es una la sanción penal es otra y eso no implica que lo estén juzgando dos veces por la misma causa porque son jurisdicciones distintas pero bueno ese es el país que nosotros tenemos y este es parte de la tragicomedia que vivimos en Panamá fíjate cada gobierno que llega incluyendo el actual el del señor mulino los primeros meses tú escuchas todos estos desmanes que se han cometido contra el radio público quien está preso por eso el señor mulino está denunciando lo que hizo el señor cortizo el señor cortizo denunció en su momento lo que hizo varela varela denunció lo que hizo martinelli martinelli denunció lo que hizo mireya mireya denunció lo que hizo martín torrío lo que hizo martín torrío denunció en una cadena pero nadie aquí no pasa nada el único pendejo que ha pagado el plato roto se llama martinelli pero yo siempre he dicho que el plato se lo pagó él porque sencillamente rompió los códigos que tú estás diciendo y eso le costó lo que hoy le ha costado al señor martinelli y hoy le costó estar en una embajada asilado pero es producto de eso de que aquí simplemente cuando entró Martinelli perdón cuando entró Nito Cortizo se cerró el ciclo del que no me jodas cuando yo tú sal cuando yo salgo no te jodo cuando yo entro esa es la realidad que pasa en este país no podemos llamarnos engaños de que no lo que pasa es que no hay prueba mentira aquí puede encontrarse la prueba de todo lo que pasa es que hay un silencio del poder económico y político para decir no me jodas yo cuando entro no te jodo eso es todo lo que pasa en este país estoy de acuerdo contigo en función de que el pacto no escrito por nadie pero que se cumple implica la impunidad y la corrupción son dos llaves que actúan de forma perfecta y por eso el saqueo de los recursos del estado se presenta de forma impune y por eso vemos que nadie responde por este tipo de problemas entonces yo creo que este es un mal que tampoco es nuevo en realidad este es un tema que desde 1903 hasta acá podemos investigar en el hecho de la república y nos vamos a encontrar que grandes grandes señorotes de alta encurnia acumularon una cantidad de recursos robándole al estado y eso desde ese momento hasta acá podemos es decir podemos sacar todos los actos de corrupción porque aquí pareciera en algunos momentos que solo la corrupción fue por ejemplo en el periodo militar y no eso tiene una larga historia de saqueo de los recursos del estado y de impunidad entonces yo creo que este es un tema que en verdad nosotros propundamos por el adesentamiento del estado panameño y del gobierno y eso es lo que obliga tener que buscar nuevas reglas del juego para enfrentar este problema como todos sabemos en panamá no van presos no regresan los robados y viva la fiesta saúl debemos recordar que la descomposición que se dio social y económica en los años 50 que terminó con marco roble y y y todos los los desafueros trajo como resultado que los militares entrarán a poner el orden que ellos creyeron que iban a poner pero cuando probaron la miel el reto es historia si hay de todo hay de todo cuando recortamos la historia nos encontramos con mucho vaivenes y cuando vemos esos vaivenes siempre están mezclados dos sujetos que se desarrollan en el marco de esa posibilidad uno funcionario de alto vuelo y dos empresarios oligarcas que en esa combinación es como pueden usurpar todo lo que se están llevando el estado impunemente haciendo haciendo un giro haciendo un giro de lo que estamos hablando porque si no nos vamos a llegar al punto que es importante que el oyente lo sepa su posición con relación a las reformas posibles del seguro social porque ustedes son una parte peligrosa déjame hacerte un comentario yo siento mucha satisfacción como como comentarista en este programa que tiene tantos años de estar en el aire y que tiene una cobertura tremenda y una audiencia tremenda siento la he sentido la responsabilidad y tengo ahora la satisfacción de contribuir con divulgar lo que considero es la verdad a través de la exposición de Saúl yo creo que en este país cuando por ejemplo van a hacer una entrevista a un X personaje lo que hace es que dependiendo de la orientación de la emisora o de la televisora así mismo se le trata de exhibir de maltratar como tengo de minimizar y eso no es correcto yo invito aquí al programa a una persona para que pueda tener la oportunidad libremente de hacer sin ataques sin buscar exhibir exhibir al invitado porque ese invitado está llegando a mi casa y yo no puedo invitarte a mi casa a ver las patadas me explico así que yo estoy muy contento muy satisfecho con lo que estamos haciendo porque ya te digo yo cada vez que una entrevista en un canal de televisión una radio lo que sea dependiendo de los intereses del dueño así mismo pasan la línea para que las entrevistas sean de como te digo de una tendencia de como te digo exhibir a la persona que no concuerda con mis pensamientos entonces por otro lado yo quería decirte que ojalá algún día Dios primero que podamos ser los primeros perdón perdón los primeros se puede conformar una debería haber es una una asociación o algo una organización para frenar a estos malditos de los bancos que hacen lo que les da la gana ves sin restricciones de ninguna naturaleza que esa organización diga ok tú le hiciste esto a a su tra bueno nosotros te vamos a pedir a ti que no depositen más en ese banco se acabó ves y que y que la gente no no como te digo le lo mantenga en el congelador porque es que aquí ellos no reciben ningún golpe de 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 nadie aplico ellos son parte del engranaje ellos son parte del engranaje porque es como decía Saúl Alfonso tú has visto si han han sacado la luz pública cuánto fue cuánto fue sancionado al banco por haber aceptado aceptado activos ilícitos como zarandearon a Suntra en todos los medios de comunicación social tú escuchabas hablar Suntra le cerraba la cuenta Suntra le cerraba la cuenta Suntra porque dice que cree que hay la boda de activos de quién sabe qué de tantas cosas que tú has escuchado el escándalo de los bancos de decir al banco fulano de tal hay que guardar silencio porque tenemos que proteger a la banca nacional porque es peligroso invertir con un banco aquí tienen que hacer las cosas correctas no ilegales porque eso no va a dañar la imagen bancaria del país sino que simplemente la protección del Estado correlacionar con los patrocinadores de campaña son los que permiten que esto pase lo que está diciendo Agustín es tan cierto que nuestros oyentes pueden hacer un poquito de memoria porque no han pasado muchos años aquí hubo la intervención del Banco Universal y el Banco Universal y todas sus travesuras fueron limpiadas por la superintendencia de bancos y a mí la memoria no me es infiel y me perdona si no fue la superintendencia de banco es la otra que tiene que ver con los bancos y cuando terminaron de sanearla entonces lo que hicieron en vez del banco apropiarse de todo lo mal habido la vendieron así es yo creo que Alfonso toca dos temas importantes primero yo debo decir que la dictadura perfecta es la dictadura de los bancos eso sí es una dictadura y el que no lo crea pues tiene que pasar por lo que hemos pasado y además de eso si usted abre los micrófonos y empieza a preguntar a la gente sobre la dictadura de los bancos cómo suben los intereses las letras hacen lo que les da la gana en este país contra el pueblo y no hay quien lo defienda es más en medio de la pandemia lo que hizo Cordizo fue decirle al pueblo que fuera a negociar con los bancos quién negocia con qué banco si la gente cuando va al banco cualquiera de nosotros firma un contrato de adhesión y ahí están todas esas cláusulas abusivas que además están amparadas por ley porque en Panamá la corrupción no es solo debajo de la mesa también es por ley así que los bancos son la dictadura perfecta en Panamá esto lo estoy diciendo de forma categórica el otro elemento que yo creo que ha planteado Alfonso es importante incorporarlo dada la expresión que le ha dado es la prensa corrupta amarillista es decir aquí no solo te enfocan cuando quieren realmente denigrarte como lo indica él es decir hay un ataque sistemático permanente hay una cantidad de periodistas que fueron denunciados con su nombre y su apellido en medio de la lucha pasada octubre noviembre del año pasado pues la gente lo identificó como vendido no estoy hablando de todos los periodistas sino de esas caras que todos los días vemos en todos los programas de domingo a domingo ellos son las estrellas de la mentira la corrupción el engaño entonces esos cuando te tienen puesto en la mira te atacan de todas las formas y cuando no entonces son los más benévolos con los corruptos con los que a ellos no quieren que lo cuestionen etc entonces ellos pasan por ahí y le hacen la veña arreglan las entrevistas las preguntas y demás para no afectar a que ellos no quieren pero cuando se trata de los otros entonces a los que ellos ponen en la mira entonces el ataque es furibundo y Zutra también pasa por esa situación concreta y yo creo que el elemento que aportó Alfonso hace un rato que dice no un medio titula x cosa y ya tú estás vedado eso es lo que significa que quien te veda en este caso el sistema bancario te está violando todos tus derechos constitucionales absolutamente todos el derecho al debido proceso por ejemplo esto que está ocurriendo con Zutra es discriminación en el artículo la condición establece claramente que no te pueden discriminar por raza sexo forma de pensar ideológica política en fin y es todo lo que está ocurriendo es claro entonces es la mancuerna por eso yo hablo de la guerra de nueva generación en la guerra de nueva generación los conceptos están dados en que no solo se actúa en la conflagración sino que en el relato mediático como se gana voy a poner un ejemplo hay una masacre en vivo y a todo color hace ya más de 10 meses del pueblo palestino niños mujeres hombres están siendo bombardeados de forma indiscriminada han tirado más bombas en Gaza que la bomba de Hiroshima y Nagasaki pero el relato una parte de los pueblos se mueven repudian ese acto y los gobiernos lo niegan es decir ese es un ejemplo que se puede utilizar hoy en el mundo de que está pasando con el relato mediático igual ocurre en Panamá cuando se tratan de que haya alguien que les interesa atacar de forma indiscriminada lo hacen y no te dan derecho a defensa eso eso que decía Agustín en todos los medios cerraron las cuentas de Suntran por terrorismo etcétera etcétera ahora que ordenaron archivar ese esa investigación preliminar entonces resulta ser que ni hay los titulares ni hay la resonancia en los medios ustedes en cuantos medios formales han escuchado de esto en ninguno o en casi ninguno para no ser solamente aquí solamente aquí solamente aquí correcto correcto pero estas grandes corporaciones que 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 festejaron ese momento hoy no dan a conocer a la opinión pública que ese expediente se cerró ¿verdad? no lo dan a conocer entonces quedan en la psiqui mental de algunas personas de que bueno lo que pasa es que Suntra tiene su problema es porque su plata no es legítima cuando la plata es absolutamente legítima y ya lo hemos corroborado en un proceso investigativo que se abrió entonces naturalmente ese es el tema de los medios de comunicación y por eso hay que hablar de democratizar los medios de comunicación en este país que también tiene su propia pequeña dictadura mediática que como ya hemos identificado claramente atacan vilmente al que quieren y al que no pues allí lo llevan lo adulan lo arreglan las entrevistas en fin así que es todo en realidad en Panamá requerimos algo algo nuevo necesitamos algo así que de raíz pueda estirpar lo mal que estamos y que vuelvan a ser algo que dé vida digna a todos los panameños yo creo que por ahí es que hay que propongar en estos momentos y tú sabes tú sabes Saúl yo te reitero me siento muy satisfecho porque nosotros aquí jamás jamás festinamos ni hablamos del tema ese porque sentimos que es una injusticia lo que hacen los bancos sabemos cómo funcionan los bancos me explico y en segundo lugar porque realmente nosotros nos acercamos donde aquel que están golpeando para pedirle plata para mejorar su imagen porque aquí hay periodistas que cuando te golpean se acercan de ti me dicen mira si me das diez mil veinte mil dólares yo te mejoro la imagen y eso sabemos quiénes son eso eso es conocido como eso es son los picaros de la información sin duda que es horrible ¿no? es horrible perdone que le dé un consejo cuando se arregle la situación con el Banco Nacional y con la caja de ahorros entonces me imagino que uno uno tiene que ser agradecido y la membresía debe volcarse a esos bancos y punto fíjese en realidad vamos a terminar de ver cómo es que termina esto porque ya esto tenemos diez meses y todavía no se resuelve del todo por un lado y por otro lado yo creo que debemos hacer valer la justicia al derecho porque si nosotros no hacemos valer el derecho en esto cualquier persona natural o jurídica le van a aplicar esta situación y este tema que tiene el ribete es claramente de persecución política terrorismo de estado eso sí puede ser categórico terrorismo de estado tiene que ser derrotado pero además tenemos que hacerle llegar esa información al resto de los ciudadanos porque esto tiene que cambiar no puede ser que aquí todos estemos sujetos a esa dictadura perfecta que cuando un buen día se colusiona te ponen en las condiciones en las que te ponen y no pasa nada entonces yo creo que ese elemento hay que verlo así que yo preferiría terminar de ver cómo es que va a pasar esto y después ver qué hacemos otra cosa que yo creo que nos sirve como lección es que esto no va a volver a ocurrir nos estamos preparando para que esto no vuelva a ocurrir aún cuando haya la intención de individuos que pretendan querer o volver a hacer nosotros tenemos que ver cómo vamos a diversificar nuestros recursos de manera tal de que eso pueda estar accesible en el momento que se requiera y esto es un problema en realidad que nos obliga en función de lo que acaba de ocurrir y esto es importante decirlo lo hemos dicho varias veces de que esto nosotros estamos diseñando algo que rompa definitivamente de una forma como esta bueno puede ser que frente a un problema como el que se presenta nacional que fue la venta de la patria con el contrato amarillo ese la actuación durante todo ese periodo de los tres poderes del estado en los 20 años que demoró la corte en dar el primer fallo después la amañar para no publicar el fallo cuatro años más aceptar recursos que eran inaceptables que tenían que ser rechazados de plano toda esa maniobra cuando usted ve toda la institucionalidad como se logra mover en función de los intereses económicos de un grupo tanto transnacional como de quienes son sus socios nacionales usted se da cuenta de que es por eso que cierran las cuentas de Suntra si Suntra no hubiese estado en medio de esas manifestaciones junto al pueblo nadie le cierra sus cuentas nadie le cierra sus cuentas se van a debatir otros temas nacionales y cuando se debaten estos temas nacionales entonces si tú haces o dices te cierro la cuenta o sea esto no puede ser Saúl y lo mejor del punto es cuando se lo echas en cara entonces te invitan a pelear ah bueno lamentablemente lamentablemente el tiempo se nos ha ido Saúl yo quisiera pedirte si está dentro de tus posibilidades que digamos miércoles jueves viernes falta de esta semana nos gustaría conversar contigo con respecto al tema del seguro social a ver cuál es el enfoque que tú le das hoy es bueno hoy es martes hoy es martes hoy es martes sí sí hoy es martes correcto este yo creo que si miércoles bueno podría ser mañana mismo de ser posible mañana mismo vamos a cuadrado por mañana entonces ok perfecto sí que hay otros temitas por eso me gustaría que nos acompañaras aquí para analizarlo bueno lamentablemente el tiempo se nos ha ido en este programa que sí tiene una dictadura indudablemente si hay dictadura yo no lo voy a negar pero con siempre un periodo de veranillo democrático lo decía el otro bueno nos ha encantado estar aquí con nuestro amigo Saúl Méndez mañana lo tendremos nuevamente aquí en el programa nos despedimos en compañía de Mérito González el licenciado Mérito González Rodríguez el santo Agustín Sosa de Eduardo Castillero Blan y de este servidor Alfonso Castillero Ortiz Conde del Vigo gracias Saúl por acompañarnos gracias por la oportunidad saludos saludos a todos hasta mañana si es la verdad gracias